Vamos a entregarles una rola que está rebasando los límites de popularidad Y ya está aquí Como dice Se llama Loco Enamorado Es un éxito que vamos a dedicar a toda mi gente hermosa Para que este tema lo bailen, lo gocen Lo escuchen en sus celulares esta noche Díganle con quien ingeniero El papi, papi chulo Que bonita rola Loco Enamorado Ya lo encontramos en el Youtube Mi señor Caballero Enamorado Venga nomás que rola Grupo Tertura Mi compadrote Déjame esa compañía Mi señor Hoy lo decimos 1, 2, 3 Escucha tu sabor Ellos dicen 1, 2, 1 Como los chalos de cuca poca Y los dracones del amor Es el taller Ya presentes Chulo Chopa Ese es el que el coche para el vegeta Cheviso Marratón Vale, Chorpe Chipotes Camino y Huicho Lo que faltaron La carolita Metoscla La chiva, la chica, la patra, la quica Todo el plus sin un mesita Al ganar Al ver tan bella sonrisa Mi compadre Esteban Mirar Soy un loco Desde el martiense en la tepe Lluvia, brisa y granada La chica es puñera No siento su llegada Yo quiero que estés conmigo Mi compadre Esta noche el famoso player Mi compadre Corazón enamorado Lluvia, granizo, nevada La chica es puñera No siento su llegada La quica, la chica es para puñera Famosísimo Chais Niños, corazones, que están presentes Esta noche Michela de la Bruja Hoy nos acompaña Para el beco y su gran amor, Susi Wey, 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 wey Como dice Ayer nos vemos el 4 de mayo Toda la familia de Sedeno Fabino, Sergio Brillo 13 Todo gratis Sonido Carrusel Toda la gente de mi isla El próximo 3 de mayo Santa Cruz Santa Cruz San Alco Buena la presente Como dice No podré dormir Porque eres Para 150 La famosa huete Ese hueso sabrosa Próximamente Luquistar Luquistar Saludos Kiss 3 de octubre Santa Piencias En el DP Pablo de San Antonio Le doy gracias a Dios Por darme la vida Por ser seguidor de la dinastía de Carrera Hasta que Dios lo decida La famosa linda roja Inseparable de Cholula El Güero y Ángeles Quienes La carusel Y Caricia Hey wey Cum, 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 cumbia El, el, el Papi Papi Chum Nos vemos el 13 de junio En San Bernabé De Mochita Son igualitos El famoso de Luqui Joel y Peter El Chocogato Del barrio gigante San Antepo Emelada de sabor T250 La chiquita Lupita Rolas Memo Chiquita pa' Muñequita Tiemaya Hasta Toluca De Internacional Suárez Boy Domingo Arenas La cochipanía poderosa Ese Johnny Mi compadre Johnny Cruz y la Chilanguita La máquina poderosa Todos los tiernos Para ese vale El vamos Oliver Es su gran amor hibis Memada ¿Cómo dice? Eddie Luqui presente Suave Suave Tú me enamoré De ti Esta noche Para los mamás Chocos y Yesodas Me enamoré De ti Para Chocos y Sánchez Su esposa De dormir El famoso Leo Una belleza Oiga nomás Que te va Soy un loco Solo especial Para Chico Samurai Para Jessica Chorres Amor Adris Yo quiero que Su esposa Vamos a Cholita La pequeña Samurai Y J.B. Muñeca traviesa Tremendísima dulcecita Esa es Chuchomis Esa es la pequeña Liz La pequeña Y S El famoso Ancho Pimplán El famoso Pinguino Aniqueta Cachetitos La famosa Machiquis Melanie Y la pequeña Saludera Pequina Liz Hola Cotisabrosa Vamos a muñeca Que bonitas guitarras Como dice Loco enamorado Otro papi chulo Para Choco y su amor Sandy El pequeño Leo Mi compadre Hugo Esa es Radio Azteca Unión Americana Y con Carrusel Carrusel Ulises Cortés Y la familia Cortés San Mateo Loco enamorada Parcalucha Hoy nos acompaña El primer cañabereco Porque estoy loco por ti Gato Pim presente Es el Gato Pimx Que bonitas guitarras Se va la rola Ya llegaron representados Impresionante Impresionante